Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Plantas vs Zombies 2. Vamos a continuar jugando con las plantas al nivel máximo. El día de hoy vamos a jugar con la Calabaza Iluminada. La tenemos a la Maestría 10, tiene un coste en soles de 175, recarga cada 15 segundos, dureza 900, daño 550, especial duración en llamas. Con nutrientes invoca 5 fantasmas verdes en casillas aleatorias del patio que inflinge daño de fuego continua a los zombies. Esta planta escupe fuego. Vamos a jugar en el mundo de salvaje oeste en el día 1 y vamos a ver qué tal nos va con esta planta. Quédense hasta el final del video, déjenme un like y suscríbanse amigos, con eso me ayudarían muchísimo. Aquí vamos a seleccionar lo que es el virasol primitivo y también nuestra planta a la Maestría 10, la cual es la Calabaza Iluminada. El resto de plantas vamos a rellenarlo con cualquiera ya que no los vamos a ocupar. Empecemos. Vamos a sembrar primero lo que es la fila de los girasoles. Los zombies están llegando. Una vez que hayamos sembrado la fila de girasoles y ahora sí vamos a sembrar nuestra Calabaza Iluminada. Como pudieron ver con un soplo de fuego acabó con el zombie. Esta planta escupe fuego que inflinge daños muy grandes a los zombies que son capaces de matarlo antes que ellos avancen. Miren chicos como esta planta escupe fuego. Miren como esta planta escupe fuego cada que vienen los zombies. Miren chicos de un soplo es capaz de matar a todos los zombies que están en esta fila. Miren chicos ningún zombie se resiste al fuego de la Calabaza Iluminada. Miren. Aquí viene la última oleada de zombies. Vamos a ver qué tal nos va. Miren chicos ningún zombie se ha resistido al poder de la planta Calabaza Iluminada. Miren. Como pudieron ver ya ganamos el día 1. Ahora nos vamos a dirigir al día 6. Dice planea tu defensa y acaba con los zombies. Vamos a seleccionar las mismas plantas. Vamos a colocar una adicional y vamos a empezar. Vamos a sembrar las calabazas iluminadas hasta que nos quedemos sin soles. Miren chicos. Nos ha alcanzado para dos filas. Y vamos a ver si logramos sobrevivir este día. Jugamos salvaje o este día 6. Miren chicos como de un soplo acaba con todos los zombies que estaban viñando. Miren chicos. Ningún zombie se resiste al poder de la planta Calabaza Iluminada. Miren chicos. Como todos los zombies mueren al inicio del patio. Ninguno logra avanzar. Miren chicos. Como es esta planta a la maestría 10. Bueno amigos. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en una nueva oportunidad. No se olviden de suscribirse y dejarme un like. Chao. Chau. Chau. Chau.